Son muchos los problemas, pero acá es la tierra, la tierra, no se puede vivir. Vos ves, pasa un camión o pasa un auto, pasan a alta velocidad, no hay ningún control. Aquí no se llega nunca a nadie. Nos cansamos de pedir que nos cortaran los yuyos, nos cortaron los yuyos, como verás, está todo ahí tirado porque nunca vinieron a levantar. Para esto tuvieron dos semanas, dos semanas. Vinieron con ese tratorcito que corta, nos taparon en tierra, porque yo no sé si cortaba los yuyos o la tierra. Nos taparon en tierra, un desastre. Acá no podés extender ropa, no podés salir a tomar mate afuera, tenés que vivir encerrado. A ver, servicio de riego, ¿alguna vez pasa por aquí? Cuando lo llamo. A veces hay un hombre en el corral muy amable que yo cuando le pido por las tardes a un regador me lo manda. Pero hay un hombre que hoy, que yo no sé si está tomado o cuál es su sustento enojado, pero me trató muy mal, me dijo que él no tiene nada que ver con los regadores. Porque yo le digo, escúcheme, los tres regadores están parados allá en el matadero, están conversando los tres. Y me dice, yo no tengo nada que ver, yo anoto entrada y salida y nada más. Lo que hacen ellos en la calle, dicen, a mí no me importa ni tengo nada que ver. O sea, el señor hipérico no atiende el llamado del pueblo. Porque yo he ido a hablar, me han dicho que no, que no me puede atender, que no me puede atender, yo tampoco voy a estar yendo todos los días rogándole. Cuando él vivía acá a cuatro cuadras y creo que perfectamente lo que se ve para este lado es una nube de tierra. Gracias.